Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y hoy vamos a hacer una nueva video reacción con una parodia animada que salió hace poco o más hace unas horas de Kishinpei y bueno, es de Naruto Shippup 3 Pup es mierda y todo eso, nada, así que una parodia así corta, más de un minuto de modesto y a ver qué... y se ría, ha hecho la Kishinpei, ¿de dónde va a estar? Bueno, a ver, volumen sí, está alto, espero que se escuche bien así que bueno, bueno así que sin más preámbulo, vamos a verlo ya Ok Saludos ¿Qué? Chicos, calla, oh DATE MAYO ¡NIL POR JESUS CHRIST! ¡DATE MAYO! ¡SUT UP! ¡DATE MAYO! Pero eso es... ¡Naruto! 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 ¡Hah! 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 ¿Qué? ¡Nope! ¡Hah! 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 ¡DONKE! ¡DONKE! ¡Ah! ¡Ah, le estoy! ¡DONKE! ¡Ahí está lo mismo! ¿Te hago más? ¿Qué es? Un nido ¿Algo más? No. Vamos a ver este, que, nada, ya, este ya lo vi, ya, sí, ya vi este, vaya, voy contando y de 21, este lo vi hace rato, pero la grabación quedó más, así que, y a ver, vamos a reaccionar a otro que también me recomendó YouTube hace rato, pero es de, bueno, como este estuvo corto, vamos a reaccionar esta vez a un pub de Illuminato que hizo un anuncio, un anuncio para los seguidores de Illuminato, llevo solo un minuto y ya ve que, va, ese del, al tío. Buenos días y bienvenidos a Illuminato. Bien, antes de nada deciros que por causas que desconozco se ha subido un vídeo al canal principal de Illuminato, que no debería estar ahí, es un vídeo que iba dedicado a la sección de homosexuales, que solo se puede ver en Paraguay, no me digáis por qué al subir ese vídeo ha pasado directamente a público. No, no, no sé. Desgraciadamente el pendejo que estamos viendo de fondo para disgusto nuestro y disgusto de todos, le dio el pija virus. ¿Qué hice? No, aquí es. Desgraciadamente el pendejo que estamos viendo de fondo, para disgusto nuestro y disgusto de todos, le dio el pija virus. ¿Pi 169? ¿Y se murió? Se muy viejo. Vamos a subir un, vamos a hacer un pub hispano para todos los suscriptores, aproximadamente en millones de horas, en el cual hablamos de temas sexuales y seguramente que os interese. Espero que sigáis apoyando a mi Illuminato como siempre lo habéis hecho. Gracias por vuestra comprensión, comprensión, erección, gracias a todos. Y sin más, desde puntos desconocidos, punto es, nos vemos en el incierto. Ahora todo bueno. Se me interviste, todo se tiende la compostura. Ok, vas a otra parte de ese vídeo. Que ese vídeo no reaccioné porque obviamente ya lo he visto. Es decir, todo Illuminato ya lo vi. Ok. Bueno, cuando salga ese pub lo vamos a reaccionar así rápido en este canal, ¿no? Y bueno gente, nos vamos a dejar hasta acá nomás. El vídeo, espero que te haya entretenido tanto como por los dos vídeos. Y bueno, dejad los originales abajo en la descripción para que lo podáis ver a vosotros por la cuenta. Y bueno, eso es todo, soy yo, soy Ultime y nos vemos en la próxima. Eres gentil. Eso lo hace rico. ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!